Estamos de regreso, familia de Te Vemos, un placer enorme saludarlos, vamos a acompañarlos un ratito más con información de espectáculos. Oigan, mire, de repente uno, pues sí, uno ya está entrado en años, pero no tanto, si uno ya no quiere de repente hacer nada en la vida y está uno muy cansado. Mire, ejemplo de fortaleza, de disciplina, de tenacidad, doña Silvia Pinal acaba de caerse hace poco, se cuidó, está muy bien ahora, sí en su silla de ruedas, pero está perfecta. Tan perfecta que acaba de cumplir 90 años el domingo pasado, 90 años, y decidió regresar a su casa a Televisa, decidió regresar a los pasillos de San Ángel. ¿Sabe para qué? Para ponerse a trabajar. Doña Silvia Pinal a sus 90 años, le digo no, y luego no quiere levantarse de la cama. Ella dice que el trabajo le da pila, le da energía, la mantiene de buenas, y bueno, pues a lo mejor ese es el secreto, mantenerse activos. Bueno, pues doña Silvia Pinal regresó a Televisa para trabajar en un capítulo especial que tendrá la participación de doña Silvia, un capítulo de una familia de 10. Ya la habíamos visto en esta serie de comedia comandada por don Jorge Ortiz de Pinedo, ya la habíamos visto, ella hace, su personaje es la casera, la dueña del departamento donde vive la familia de 10. En otras temporadas ya había aparecido doña Silvia y ahora regresa, parece que el guión es que les va a subir la renta, ya iban a negociar y se va a poner muy divertido. Y a eso regresó doña Silvia a Televisa, a ponerse a trabajar y la veremos prontito en unas cuantas semanas en este capítulo especial de una familia de 10. Así es, doña Silvia Pinal, nuestra única, la única diva viviente del cine mexicano y quizá la más importante, después de María Félix, bueno, pues se pone a trabajar a sus 90 años. Los veo en mis redes sociales, me dará mucho gusto que nos sigan por allá, en Instagram, Ismael-Faisal, así me encuentra y se va a divertirse, lo aseguro. Y en mi página en Facebook, Ismael Faisal. Sigan disfrutando de la programación y disfruten su trayecto.